Música Hermanos y hermanas, paz y bien. También con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa, La Vida y Lumina tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina. Hermanos y hermanas, iniciamos hoy el tiempo de cuaresma, cuaresma 2023. Hoy miércoles 22 de febrero comenzamos la cuaresma, iniciamos la cuaresma con el miércoles de ceniza. Un tiempo fuerte, hermanos y hermanas, toda una preparación prolongada, intensa, para celebrar la Pascua. El gran triduo pascual que se apertura el jueves santo con la misa vesperitina del lavatorio de los pies. Bien, hermanos y hermanas, vivamos la cuaresma, como siempre, al ritmo de la Santa María Iglesia Católica. La palabra clave durante estos 40 días, conversión, conversión, restauración, que nazca, que nazca hermanos y hermanas, ese hombre nuevo, esa mujer nueva, ese hombre lleno del Espíritu Santo, que nazca esa mujer llena del Espíritu Santo. Vamos a vivir con entusiasmo esta cuaresma buscando una real, auténtica, verdadera conversión. Esos pecados inveterados que tenemos, ya pongámoslo hoy en manos del Señor, que Él nos perdone. Bueno, ya comencemos hoy una buena preparación para la confesión, el acto penitencial que hay en cada parroquia. El universo católico siempre en cuaresma y un acto penitencial, darle esta oportunidad, la feligresía, para una auténtica, verdadera conversión. La ceniza de hoy, hermanos y hermanas, que ya sea como el signo, verdad, de introducirme en la conversión, conviértete y cree en el Evangelio, es una fórmula que puede decir el sacerdote cuando impone la ceniza en la frente. O bien, polvo eres y al polvo vas a retornar conversión y recordar la humildad. Es aquí el sentido profundo de la ceniza, la conversión y la humildad. Somos barro, vamos a retornar al barro, pero retornemos al barro siendo hombres nuevos, mujeres nuevas en el espíritu. Bien, hermanos y hermanas, apliquemos nuestra frase, démonos prisa, aceleremos la historia. No hay tiempo para perder el tiempo, vivamos intensamente este tiempo de cuaresma, tiempo de conversión, tiempo de restauración, tiempo de prepararnos para que nazca ese hombre nuevo en la gran vigilia pascual, hermanos y hermanas. Vivamos este tiempo con la Santa María Iglesia Católica, con su pedagogía, con sus retiros, con su liturgia. Por supuesto, lo más importante siempre, hermanos y hermanas, es la Santa Misa durante esta jornada cuaresmal. Que María Santísima nos acompañe, que ella nos permita introducirnos en el misterio de la cuaresma, en la dinámica de la cuaresma, para que podamos resucitar con su Hijo amado Jesús, que nazca, que resucite ese hombre nuevo, que resucite esa mujer nueva, que muera en este tiempo de cuaresma, ese hombre viejo, esa mujer vieja. El hombre viejo es el hombre dominado por el pecado, la mujer vieja es la mujer dominada por el pecado. Vamos a destruir la maldad en nuestros corazones, el pecado en nuestros corazones, en este tiempo de cuaresma. No nos permitamos vivir la cuaresma, hermanos y hermanas, y seguir como si no la hubiésemos vivido. No, debemos vivir la cuaresma en conversión. Esos pecados, ya hoy podemos hacer la lista, esos pecados inveterados que queremos eliminar, que queremos crucificar con Cristo, sobre todo el Viernes Santo, crucificarlo todos esos pecados con Cristo en la cruz, que muera el hombre viejo, que muere esa mujer vieja en la cruz de Cristo, para que nazca en la resurrección, en la gran vigilia pascual. Hermoso tiempo, hermanos y hermanas, que la iglesia nos permite hoy comenzar. Qué bien que Televida está siempre atenta a estos tiempos fuertes litúrgicos. Televida llega a ti, hermanos, llega a ti, hermanas, en este tiempo hoy de cuaresma, para caminar contigo y caminar juntos en el proceso de conversión en el desierto. Los 40 años del pueblo en el desierto, los 40 días de Jesús en ayuno y penitencia, el pueblo entró a la tierra prometida y Jesús entra a la real tierra prometida, con su resurrección y con Jesús también nosotros. Hermanos y hermanas, auguro, pido que todos nazcamos de nuevo en este tiempo de cuaresma y que en la gran vigilia pascual por fin lleguemos a la iluminación, por fin lleguemos al despertar, por fin lleguemos al estado de santidad. Recordemos la penitencia, los ayunos, los sacrificios, ya hoy ver los sacrificios que vamos a hacer, hermanos y hermanas, que vamos a dejar, que vamos a dejar de comer, que vamos a dejar de ver penitencia, sacrificios, óptima preparación en este tiempo de cuaresma, para que muera el hombre viejo y nazca el hombre nuevo. Muera esa mujer vieja y nazca la mujer nueva, resucitada con Cristo, resucitado con Cristo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo, para que, durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar, como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Hermanos, hermanos, sumergámonos en el silencio. En el silencio de María, ya sabemos, es un silencio que ama, es un silencio que escucha, es un silencio que obedece, es un silencio que adora. En el misterio de Dios, con el silencio de María. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Jesús, Hijo del Dios vivo eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente cada miembro de su familia que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta tierra el vino que tú sabes a su falta tú queridos y reinas por los siglos de los siglos, Amén María Santísima Virgen de la Altagracia protectora del pueblo dominicano ruega por nosotros Jesús en ti confío 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 Amén. Amén. Amén.